... ...localizan el velero en plena noche en condiciones muy adversas... ...viento fuerte del norte y olas de 2-3 metros... ...y cuando un buceador se posa en el casco... ...sí, sí, sí, que está abajo, que está contestando... ...ah, vale, pues vamos a por él, ¿vale?... ...en el interior está el único tripulante... ...dentro tenía el traje de supervivencia y la radio de balizas y se metió dentro... ...eso le permitió ser localizado con rapidez y sobrevivir a una posible hipotermia... ...en el espacio cóncavo y con oxígeno del casco puesto del revés... ...para asegurar la operación... ...aguardan a la mañana... ...o primordial era asegurar que no se iba a ir a pique, ¿no?... ...para ello utilizan cinchas y varios globos de reflotamiento... ...ya asegurada la nave, dos buceadores inician el rescate del marinero de 62 años... ...con mucha templanza, siguió a los buzos, no dudó... ...este es el momento en que lo izan al helicóptero tras 15 horas de angustiosa espera... ...es un caso único de supervivencia, celebrado como se merece... ...hubo gritos de alegría, abrazos y alguna lágrima también... ...por quienes lo hicieron posible... ...el gran plato... ...el gran plato de alivio... ...el gran plato... ...es un caso único de atención... Gracias.